Y es que sé que tienes menos, aunque siempre pides más ¿Por qué no respondes cuando preguntan dónde vas? Si hace tarde, hablar claro hermano, sé que arde Deja tus sentimientos, volverás a ser cobarde No digas nada, todo déjalo al destino Habrá muchos de estos sitios para mentes de asesinos Pero amigo, mantente erguido, no hay na' perdido Ves lo duro del futuro, si te sales del camino Piensa, intenta, es la vida perfecta Hay tantas curvas, ¿por qué seguir la línea recta? Elige a quienes tienes para no sentirte solo Júntate conmigo, te enseño aullar como un lobo Soy el color con el olor, tengo sabor a pez gordo Dame espacio en este mundo y si me hundo, ponme a bordo Suena corto, pongo poción, extorsión de cali Siente el filo que ha dejado las heridas de este lápiz Llevo rápido, Dr. Marti al estilo noventero Arcade como el Atari, soy el niño de los celos Para el que le traje un fuck you Escupo en tu fracaso, levanto el dedo medio Para todos los payasos Harto de esto, de aquello y de lo tuyo Gracias a que fallas es por eso que yo fluyo Huyo de los tontos y su mala ideología Los patéticos del rap y su puta apología Soy como los voltios, peso más que una descarga La frase queda bien aunque a veces sea más larga Me mido en decibeles, soy un flair sobre el boceto Si Brooklyn trajo el rap, traje rimas para el gero Pisamos tu concreto, puse el track sobre tu delta Suelo sonar gordo mientras tu letra es desvelta Soy el ponche Cassius Clay Sensei para tu tropa estritarte en el opus day Doy un den para tus backups Fuck up novato, tu estilo es muy barato Parto y toma nota, sucio rap pone el acento Mi flow quedó marcado para el peso del cemento Peso 4 megas y te engancho como un vicio Dame espacio sobre un giga si te sobra desperdicio Estás al precipicio Me limitan los principios A ti la inteligencia, estoy al borde Soy gordo al color de sucio, rap te excita No existen nuestros moldes Soy de los buenos, aliado de tu diablo Si mueres cuando callo, imagina cuando hablo Te escupo, esculpo en un papel No disculpo las ofensas, tus disculpas son de miel Ni el clap, ni el boom, ni tu tropa Pueden darle clase al logo de tu ropa Propon paz, al paso yo te asombro Adivina, tu cabina ya es escombro Escóndete si puedes en las redes de avaricia Seudónimo soberbio, tu apodo desperdicia Sinfame, en flamas no me llames Blasfemias a la espalda con la espada de cobardes De aquí hasta los Andes, les traje la avalancha Si estamos en el río, tú fluyes en mi cancha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!